Bailar y vivir La misma emoción Andar un destino de ritmo y dolor Alegría y amor Para Adela y Carlos Saavedra La Zamba es su rezo cerquita de Dios Amar o morir Fue siempre el compás Tratar de brillar Aunque sea en un cielo De barro y de sal Llevas una cruz en las alas Y es fuego el camino de tu libertad La noche atrae con su esplendor Un hombre sueña con su mujer Detrás de un pañuelo va el alma en el aire Buscando un querer Y por tarapaya da el viento Como un remolino que quiere volver Bailando me fui Del patio inicial Ensayo, sudor, sacrificios y miedos En mi soledad En el mundo hallé a mis hermanos Y a la compañera que quise a la paz Es una virtud De aquel que es feliz Poder encender la mirada interior Para hacernos reír Un alejador de tristezas Y el ánimo fuerte De gran bailarín Algunos dicen que hay que danzar Frente a la muerte y ante el final Y allí relatar Cómo han sido los días Del ser terrenal Para Adela y Carlos Saavedra Un cielo de zambas esperando estar En el mundo hallé a mis hermanos Y allí relatar Un cielo de zambas esperando estar